Gracias Caudillo, bueno, pues nosotros seguimos en el Magia Fest de Magia 89.9 2016 y bueno, un placer para mí, ya tenía tiempo buscándolo tras él, él es mi mozo, mi mozo, ¿cómo estás? Es que andamos muy contentos, la verdad que todavía venimos emocionados por la respuesta que hemos recibido de la gente linda aquí, la hermosa por la tapatía, estoy creyendo y me la creo, porque sobre todo el tema que ahorita es el más fuerte dentro de mi carrera artística, el tema típico clásico, la gente lo cantó, lo corrió desde principio a fin y pues eso te llena de mucha emoción. Típico, se te hacía poquito tanto que te daba yo, clásico, el vato ya tenía familia y nunca te avisó, Sin duda, típico clásico, fue un parteaguas para tu carrera, sabemos que ya tienes una larguísima trayectoria con la banda Recodo, la mamá de todas las bandas, pero ya como solista, o sea, típico clásico, lo mejor. Definitivamente ahorita no es fácil lograr colocar un tema en el gusto del público, porque hay muchas agrupaciones que vienen también tratando de llegar a ser lo mismo, y a veces nosotros creemos que ese va a ser el tema que va a gustar y no pasa nada, y luego nos vamos por otro tema, buscándole, buscándole, y yo sé que esto lo deben de entender la gente que nos dedicamos a hacer música, a veces le gerramos, pero no le gerramos, no porque la canción esté mala, la canción está muy bonita, muy, muy padre, por eso cuando se graba un disco, se graba con toda la delicadez, pensando en lo que va a gustar, pero le gerramos porque realmente no tenemos la varita mágica para decir, este va a gustar y este le va a gustar a la gente, entonces ese es el detalle, hay canciones que no pasa nada, pero gracias a Dios, típico clásico, ha sido un boom para mí. Él te puso un castillo en París, con puras mentiras, que era un cuarto de cuatro por cuatro, donde te tenía, aquel carro lo costó de más, que te presumía, sabrá Dios, quien se lo habrá prestado, si el divisi tenía, típico, hay bien este rogona, clásico, fue el güey que te perdonaba. ¿Tú compones? Sí, escribo algunos temas, algunos compañeros me han grabado, el Coyote y su banda Tierra Santa me ha grabado, me grabó en su momento Jenny Rivera, me grabó Saulo del Jaguar, en mis discos vienen también temas de mi autoría, pues ahí andamos. ¿Las redes sociales qué tan importantes son para que la gente te siga? En las redes sociales por mí, yo estoy diario ahí metido en las redes sociales, de verdad, quiero agradecer a la gente porque ya casi llegamos al millón de likes, en mi página, una página que el año pasado comencé con 33 mil likes, y sobre todo que estén al pendiente, el mismo soy yo oficial, es mi página de Facebook, porque cuando lleguemos al millón de likes, vamos a regalar chamarra, vamos a regalar cachucha, vamos a regalar discos, vamos a estar de manteles largos, y nos dio cuenta que vamos a hacer como una fiesta y una fiesta de regalo para mi público. Es muy importante que tengas el contacto con la gente, porque esto habla bien del artista, no siempre de que yo no contesto, o sea, que es importante que él tenga contacto con el público. Siempre, siempre, diario estamos ahí, es más, ya me metí hasta en un curso ya como que de diseño, ya empiezo a diseñar los contenidos, empiezo a subirlos, y ha funcionado, ¿no? Entonces, porque me gusta, me gusta la red social, me gusta estar con la gente, y me gusta que la gente tenga, esté también presente con el artista, y que vea todo lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué te parece si nos presentas tu video de Típico Clásico? Claro que sí, Típico Clásico para todos ustedes, una canción que ya vamos arriba de los 40 millones en YouTube, gracias al apoyo de toda la gente, de verdad, en todo corazón, eso se llama Típico Clásico. Aquí en el Sola Musical, ¡súbele, súbele, súbele! ¡Woo! Típico Clásico está en el enfoque en el mapa. ¡Súbele, súbele, súbele, súbele! ¡Qué típico es un estafo de la gente, ¡Ay, qué típico! ¡Ay, qué típico! ¡Ay, qué típico! ¡Ay, qué típico! Hola No ¿Por qué? Hasta aquí vamos, ya no más Típico Me dejas y luego me pasas con otro galán Clásico No como das lata por el mendigo WhatsApp Típico Se te hacía poquito tanto que te daba yo Clásico El vato ya tenía familia y nunca te avisó Él te puso un castillo en París Con puras mentiras Que era un cuarto de cuatro por cuatro Donde te tenía Aquel carro lo contó de más Que te presumía Sabrá Dios quien se lo habrá prestado Si el divisi tenía Clásico Típico Típico Se te hacía poquito tanto que te daba yo Clásico El vato ya tenía El vato ya tenía familia y nunca te avisó Él te puso un castillo en París Con puras mentiras Con puras mentiras Con puras mentiras Que era un cuarto de cuatro por cuatro Donde te puso un castillo en París Y no te puso un castillo en París Y no te puso un castillo en París Clásico Clásico Yo el güey que te perdona Clásico 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 Clásico